¿Cómo se organiza una feria ganadera? ¿Qué beneficios reporta al ganadero? Vamos a ver cómo se prepara una de las más antiguas de Aragón, la de Ainsa. Se celebra en el propio castillo. Martín asiste desde 2012 con sus vacas limusín, seleccionadas genéticamente. Antiguamente es verdad que el trabajo del año se veía en las ferias y las ferias eran el punto de encuentro donde se compraba y se vendía los animales del año, los animales que se producían. Hay ciertos sitios con mucha tradición que la feria ya es un mercado. ¿Qué reses has seleccionado para llevar a la feria? Pues este año todo lo que sube, sube en venta. Ha habido otros años que llevamos exposición. Entonces, vista cuál es la tendencia de compra, lo que llevamos son animales jóvenes. Animales que van entre los siete meses y el año, en cuanto tanto en sementales como en novillas para futuras reproductoras. Para ferias llevas tu propio remolque, no te saldría rentable alquilar un vehículo, ¿no? Si llevas pocos animales, no, o si solo vas tú. Ha habido ferias en otras comunidades autónomas que hemos asistido o concursos en los que vamos más ganaderos de la zona y la feria te paga el transporte y entonces cogemos un camión para todos los ganaderos. Aparte de eso, nosotros tenemos una serie de condiciones sanitarias en esta granja y de calificaciones sanitarias que no reúnen otras granjas y no nos conviene juntarnos en los mismos camiones con otras personas. ¿A cuántas ferias vas al año? Pues ahora hemos tenido un tiempo de descanso con esto de la pandemia y demás, pero normalmente solemos ir a cinco o seis ferias al año. Tienes que tener especial cuidado a la hora de conducir, ¿no? Ya te lo explican cuando te sacas un carnet de remolque de 3.500 kilos que se conduce de otra manera. Además, nosotros tenemos el problema añadido de que llevamos carga en movimiento. Entonces, hay que tener mucha más precaución e intentar reaccionar mucho antes de que pueda haber cualquier tipo de imprevisto o accidente. ¿Qué tal ha ido, Martín? Bien, ha ido muy bien. La verdad es que no había dentro de Ainsa mucho tráfico. Lo peor son las primeras horas, por eso es conveniente que cuando hacemos las cargas y las descargas en feria no haya gente alrededor. Espero que pase mucha gente, gente del sector con la que te gusta hablar y compartir experiencias. Y a nivel profesional, pues espero que se venda mucho, que haya alegría. ¿Cuánto vale un semental de estas características con esta selección genética? Pues un semental de estas características ronda en los 2.000 euros y luego, pues en función de lo que se busque, si se busque algún animal ya un poco más específico. ¿Esperas vender todo? Bueno, todo no creo que se venda, pero por lo menos recuperar los contactos y ver si la gente vuelve a tener ánimo. Y si no se vende en feria, luego se venderá en casa. ¿Qué tal? Néstor, desde hace siete años, lleva cerdos a la feria, el latón de la Fueba. ¡Aprétate ahora ya para la pared! Bueno, hemos traído cuatro ejemplares del latón de la Fueba, de la ganadería Borruel Salinas, y en concreto son un poco diferentes. Esto es una raza más rústica, la llamamos raza vigurdana, es una raza autóctona del Pirineo Aragonés que hemos recuperado. ¿Y cuál es el objetivo último de venir a la feria para él? Y aquí nos damos un poco a conocer al público. Además, todos los clientes que ya nos conocen pueden seguir viendo los ejemplares y que seguimos haciendo razas de calidad diferentes. Y un poco para el público que no nos conoce, mostrar nuestra forma de criar los cerdos. Cerdos y vacas limusín, los primeros en llegar. Pero la feria de Ainsa es mucho más. Es domingo, último día de la feria de Ainsa. Este almuerzo es a puerta cerrada. Entre sus participantes nos encontramos a Martín. Este casi es el mejor rato de la feria, ¿no? Es el rato en el que te juntas con los amigos, con la gente que no ves todos los fines de semana, que no ves todos los días, con gente del sector que tampoco tienes oportunidad de verte siempre. Si hay estos ratos y hay tanta gente es porque el sector está vivo y es porque la gente tiene ganas. Tiene ganas de juntarse y tiene ganas de estos ratos de relax y de compartir experiencias. Otros han tenido que desplazarse para estar aquí estos días. Miguel tiene su negocio en Francia, a tres horas de viaje. Es un momento muy simpático y hay que empezar bien al día. Soy pastor, cuido ovejas y hago queso. Es que para el verano tengo las ovejas aquí en Aragón, en el monte. Y me han comentado que había una feria y por eso he venido. Tengo que vender queso y para vender hay que ver a gente. Sí, sí, sí. Cada año vendo bien. Cada año menos más. La exposición de ganado es uno de los grandes reclamos de esta feria. En ella hay razas autóctonas. Estas estudiantes de veterinaria se encargan de dar información a los visitantes. Son razas muy adaptadas al frío del invierno, al calor del verano en el Pirineo y hay otras razas que no lo aguantarían tan bien. Y ellas dan una carne increíble, pero aparte es que dan un rendimiento extraordinario. En otra zona del recinto nos encontramos con estas gallinas del Sobrarbe. Están a la venta, pero el objetivo por el que están aquí es otro. Nuestro objetivo sobre todo es difundir la gallina del Sobrarbe y que no desaparezca, que deje de ser una raza en peligro de extinción, como es en la actualidad. Y que se propague sobre todo en un tipo de gallineros que sean lo más domésticos, que el único objetivo es que no se pierda un legado que tenemos en Aragón, como puede ser un legado artístico, pues un legado animal en este caso. Las cuatro son razas Sobrarbe. Otra cosa es que esto es como las personas. Los hay rubios, morenos, castaños y chinos. Pues con esto es la misma raza, pero seis colores, seis variedades de color. La primera que se recuperó fue la variedad trigueña. Y después, sobre todo ya más en la parte de Comarca Arribagorza, se fueron a los colores oscuros. Al negro, al azul, que es el gris, o al que nosotros llamamos capa franciscana, que es un moteado blanco sobre un fondo negro. Otros ejemplares son de fuera y menos conocidos. Por eso, llaman mucho la atención. La gente, sobre todo, la sedosa del Japón y la de la moñuda. Son razas muy poco vistas y por sus características, sobre todo el copete de la moñuda y la sedosa que tiene como pelillos, que tiene plumas, son pelitos de... La pluma que componen como niños pelitos, llama mucho la atención. ¿Habéis comprado dos gallinas? Dos gallinas, ponederas del Sobrarbe. ¿Y por qué las habéis comprado? Es un encargo, un marrón de nuestro cuñado. ¿Y hasta dónde van a ir estas gallinas? Estas gallinas van a Zaragoza. Van a Zaragoza y se quedan allí. Pero nosotros tenemos el propósito también en el País Vasco de poner gallinas muy pronto, o sea que estamos empezando... De hecho, yo he hecho un cursillo muy breve de comunicación con las gallinas. A ver qué os parece. ¿Ya están? ¿Qué ha dicho? Anda, sí. ¿Qué ha dicho? Francisco no ha parado en toda la mañana. Ha venido desde Lérida. Nos cuenta que solamente vende en ferias. Me gusta también. La verdad es que mi mujer me dice, ¿te gusta mucho esto? Pues si no, hay gente que no lo aguantaría. Pues claro, animales, esto, y claro, que se cuidar, ponerle sombra, constantemente ponerle agua a ellos, pues claro, hace calor y ellos tienen que tener agua y refugio para que no pasen calor ni nada. Hay ferias que a veces no haces dinero y dices, bueno, a ver, pero bueno, yo qué sé, ya a veces te gusta y tal. Intentar no perder dinero, pero bueno, por lo menos que salgan un poco los números. ¿Y estas salen los números o no? Sí, aquí normalmente salen bien los números. Como soy de aquí, vivo aquí, tengo un restaurante ahí, pues entonces me doy vueltas, observo, veo, miro y compro alguna cosita. Unas ocas, una pareja de ocas, cuatro gallinas ponedoras. Esto se coge de aquí ahora, se lleva al coche y ya está. Luego llega al huerto, tengo una propiedad que lo tenga cercada, las echo allí y que corran. Ahí que hay la gallina y el gallo. Sí, y todo con mentiración. Ahí las ocas. Ah, que se lleva un gallo también. Sí, un gallito. Hombre, cuatro gallinas y novio, por sobre cada ladrón, novio también. En este stand ofrecen una degustación de productos. Está haciendo unos pinchos para que pruebe la gente, para que vea el sabor que tiene nuestra carne de ganadería extensiva criada en alta montaña. ¿Soleis ir a ferias o no? ¿O esta es una excepción? No, solemos ir, pero tampoco a muchas. Solemos ir por aquí, por la zona. ¿Y tras una feria, por ejemplo, notáis un aumento de clientes? ¿Recibís más pedidos? Bueno, notamos un aumento de pedidos de gente que viene aquí hacia el turismo y luego cuando se va a su casa, prueba el producto aquí, cuando se va a su casa, pues nos vuelve a, o sea, nos demanda ese producto. Aquí nos presentan, del restaurante Gallizo, gallina de sobrarme al chilidrón. ¿Quién quiere por 10 euros? Venga, 10, 11, 12, 13... Al mediodía, esta carpa vuelve a llenarse de actividad. Los segundos platos ahí los subastan. ¿Y cuánto se suele pagar? ¿Algún año que tú recuerdes que se haya pagado? ¿Cuánto? Dependerá. 40, 50, 70 euros, a lo mejor por una ración de 6 o de 8 o de 10. La subasta de platos de comida es una tradición. Si alguien quiere participar en la comida subasta, aún está a tiempo. Quedan mesas y va a haber comida. Será recordado.